En la primera semana de septiembre del año 1975, Castro envió las primeras tropas cubanas al conflicto de Angola. Según las excusas que daba Castro, se trataba de una petición que le hizo el famoso MLEA de Agostino Neto para darle apoyo ante la invasión que, según Castro decía, ya había ocurrido por parte de Sudáfrica, en este caso de la UNITA. Sin embargo, tiempo después y pruebas que se han ido recopilando, por supuesto, hay informes de la CIA que vamos a presentar hoy, pruebas que esa invasión no ocurrió hasta finales de octubre, lo que nos dice que las tropas de Castro ya estaban en Angola, antes de esa famosa invasión al territorio angolano. Leo, bienvenido a la columna de hoy. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, examinando... Vamos a poner hoy algunos detallitos. Examinando las peripecias de Castro como conquistador de Angola. Ajá. Entonces, como decía hace un instante, a lo largo de la columna vamos a estar echando un vistazo a algunas pruebas, algunos elementos, documentos que se han ido publicando a través de los años que se puede demostrar que la intención de Castro no era echarle una mano al pueblo angolano haciendo uso del famoso internacionalismo proletario, sino que iba más allá, que su intención de conquistador estaba totalmente presente. Y sobre todo, el cómo desestabilizó esa región del mundo. Un solo hombre se las arregló para desestabilizar una importante región del mundo. Bueno, pues, como siempre decimos, la bienvenida, las gracias por regalarnos un like, por activar la campana, la suscripción y por comentar y por recomendarle a amigos y enemigos, sobre todo los enemigos, que aprender un poco de historia no les va a venir absolutamente mal, sobre todo porque la historia que le han contado sobre la incursión cubana en Angola no tiene absolutamente nada que ver con lo que aprendieron. Vamos a la pausa y comenzamos un instante. Entonces, Leo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta presencia cubana en Angola que nos contaron desde niños? Nosotros somos de la generación que nació escuchando de la solidaridad cubana, del internacionalismo proletario, de qué importante era ir a Angola y salvar al hermano pueblo angoleño. ¿Qué pasó en ese tiempo? Cuéntanos un poquito. Bueno, primero, primero hay que decir que esta no va a ser la única columna de Angola. No, vamos a dedicarle varias columnas de Angola porque además Angola es un capítulo de casi 20 años en la historia de Cuba, en la historia reciente de Cuba. Y además Angola tiene toda una serie de momentos, de episodios bastante caóticos en el devenir de la dictadura cubana. Vamos a sacar algunos trapos sucios de Angola y los vamos a ir sacando en la medida en que vaya avanzando la columna. Este vamos a decir que es un primer capítulo, una primera aproximación al conflicto angolano. Que bueno, lo primero, los primeros resúmenes, los primeros informes de los que se tiene conocimiento, de los que hemos podido llegar, datan de los años 1977 y 1978. Los primeros informes, los primeros análisis sobre el problema de Angola y sobre la intervención cubana en Angola datan de esos años. Primero, informes que nos dicen en primer lugar que la intervención cubana en Angola ocurrió mucho antes que el conflicto, como tal, el conflicto armado entre las fuerzas angolanas, una parte de las fuerzas angolanas y una parte de la fuerza o las fuerzas sudafricanas que estaban ahí interviniendo. Que además las fuerzas sudafricanas no iban a invadir Angola, que las fuerzas sudafricanas estaban apoyando a la oposición que se hacía a Alem en pelea y a la SWAPO. Por un lado estaban los, vamos a decir, los comunistas apoyados por Rusia y por Cuba y por el campo socialista de manera general y por el otro lado estaban aquellas fuerzas democráticas, entre ellas tenemos al frelismo, por ejemplo, que estaban apoyadas por Sudáfrica y por los países democráticos, si estaban los Estados Unidos, si estamos viendo Angola como la vitrina donde confluyen las fuerzas que en los años 70 y 80 desarrollan o protagonizan lo que se conoce como la llamada o la famosísima Guerra Fría. Sin Angola es un escenario, es una plataforma donde se desarrollan las fuerzas de la Guerra Fría. Sin embargo, disculpa que te interrumpa, Estados Unidos se obtuvo en ese tiempo de enviar ningún tipo de ayuda militar directa porque estaba todavía lidiando con el problema de Vietnam. porque por esa época era año de elecciones y era demasiado problema. Era demasiado, demasiado problema. Y tenemos también ahí, tenemos también ahí que ya para el conflicto de Angola, si culmina el conflicto vietnamita, que sabemos cómo dejó, cómo la sociedad norteamericana vio el tema vietnamita, pero tenemos también el gobierno demócrata de Carter, que fue bastante laxo, fue bastante suave en sus relaciones, hizo determinadas aperturas con la dictadura, una de ellas. Entonces, les decía, habían dos fuerzas, estaba por un lado estaba la SWAPO, el MPLA, y por el otro estaba la UNITA, que no la mencioné ahorita, y Frelin. Esto es para dar una introducción al problema de Angola. ¿Pero qué nos dicen estos documentos? Estos documentos nos empiezan a decir que mucho antes de octubre del año 1975, cuando ocurre el estallido entre las fuerzas opositoras, ya habían civiles, consejeros civiles, y habían fuerzas militares cubanas en Angola y consejeros soviéticos y alemanes. Y durante muchos años, de hecho siempre, Castro insistió que la presencia cubana en Angola se debió precisamente a la petición urgente de la MPLA, de Agustino Neto, de ayudarlos por la invasión, por la invasión, por la invasión. Y los años han ido demostrando que negativo de eso nada. Eso fue algo que incluso se venía considerando desde hacía ya un buen tiempo el escenario. O sea, hay que recordar que por esa misma época, muy poco tiempo antes, Angola había conseguido la independencia sobre Portugal. Ajá. Entonces, por supuesto, las facciones en conflicto que quedaron ahí, todas estaban repartiendo el poder. Efectivamente. Tanto Moscú como La Habana estaban considerando a ver a las facciones que tenían tendencia de izquierda, a ver a cuál iban a apoyar. ¿Ya? Efectivamente. Porque hay que recordar que no solamente el MPLA era una organización de izquierda, que la UNITA también era una organización de izquierda, que Jonas Abimbi era un hombre de izquierda, que pertenece a la izquierda o que pertenecía a la izquierda. Lo que ocurre es que en esa evaluación que hicieron La Habana y Moscú, pues se dieron cuenta. Mira, vamos a apostar por esta gente del MPLA, que son los que más posibilidades tienen de hacerse con el poder. Tienen más control en la sociedad angolana y estos son por los que tenemos que apostar. Y así hicieron. Los que más posibilidades tienen de mantenerse en el poder y los que nos van a abrir a nosotros las puertas de los recursos naturales de Angola, que es una de las cosas que nos dicen estos informes. Es decir, que el primer paso para el supuesto apoyo cubano y del bloque socialista de Angola se da por la intención, bajo la intención de proteger, poner de este lado toda la riqueza petrolera del norte angolano. De hecho, desde ahí comienza el conflicto. Desde la zona de Cabinda, del enclave de Cabinda, que está ese tuenclado que está fuera de las fronteras angolanas, que está más bien en el Congo, pero que pertenece a Angola. Es decir, a lo que es el Estado Nacional Angolano. Y ahora que estás mencionando el norte de Angola, precisamente al noreste de Angola se encontraban unas fuerzas militares rebeldes, las llamadas, esas fuerzas de los rebeldes de Katanga, el Castro entrenó y que incluso en entrevistas públicas él negó varias veces haber participado, haber entrenado esas fuerzas militares. Pero ocurre que en informes de la CIA, que por supuesto con hombres al pie en el terreno, se confirmaba que estaban siendo entrenados por militares cubanos. O sea, esas fuerzas que fueron precisamente a crear focos guerrilleros en el Congo habían sido entrenados por cubanos. Si citamos directamente o si somos bien justos a partir de lo que nos dice este informe de la CIA, dice que nunca hubo evidencia que Castro interviniera directamente en ese conflicto en el sur del Congo. En aquel momento el SAIRE. Pero que sí, que destinaron efectivos militares, recursos militares, y ya sabemos los recursos militares porque lo estuvimos hablando en la columna anterior de dónde salían. Sí, vamos a presentar aquí, vamos a presentar aquí de dónde salían los recursos militares para Angola. Ahí están. Los efectivos, más de 5.000 civiles, más de 20.000 en el año 1978, más de 20.000 militares, más de 5.000 civiles, y ahí están los MIG, los tanques, todo el desplazamiento de tropas que se hizo hacia Angola, pagados por la Unión Soviética y por Angola también, por el gobierno angolano. Exacto. Castro no puso un centavo. No, es lo que hablábamos, que lo mencionábamos en la columna anterior que le dedicamos a la parte de la supuesta ayuda a Nicaragua. La Unión Soviética pagaba, Angola también pagaba, o sea, Castro estaba cogiendo dinero a sombrerazo, dinero que se fue perdiendo en el tiempo porque ese dinero no llegaba a Cuba. De hecho, eso fue una de las preocupaciones de los tecnócratas encabezados por Carlos Rafael Rodríguez cuando se estaba cocinando el tema de la invasión que era cuál iba a ser el costo económico que iba a tener todo ese tema para Cuba. No nos podemos olvidar que cuando comienza la intervención militar cubana en Angola porque ese es el nombre que tiene olvídense de ayuda olvídense de solidaridad o internacionalismo proletario aquí estamos hablando de una intervención militar de Cuba pues Castro se olvidó por completamente del día a día de la vida cubana. Se giró por completo de hecho los recursos materiales los recursos militares todos se pusieron en función de Angola de los recursos humanos ni hablar. El primer informe que tuvimos acceso que data como tú decías del año 1977 ya hablaba de más de mil efectivos militares cubanos muertos en combate más de mil efectivos militares muertos en Angola estamos hablando de año 1977 supuestamente en apenas año y algo llegaba a los dos años exactamente llegaba a los dos años pero antes de la píldora vino no sé si recuerdas los fragmentos del informe final del primer congreso del Partido Comunista de Cuba en el año 1975 en ese informe final del primer congreso del Partido Comunista de Cuba ya Fidel Castro está avisándole a la gente y al mundo la intervención cubana en Angola y esto ocurre antes esto ocurre antes de la colisión de las fuerzas opositoras en Angola es decir ocurre antes pero es que también él avisa también él nos avisa exacto que va a invadir Angola aún antes de y que va a intervenir en un conflicto donde él ni pinta ni da color y donde existen fuerzas que que se tienen que oponer por necesidad política es lo que estaba ocurriendo en Angola en ese momento efectivamente o sea si vamos a utilizar el pensamiento tal cual no lo quiso vender Castro él no pintaba absolutamente nada ahí absolutamente nada lo que ocurre es que eso estuvo calculado y todo parece indicar que quien calculó todas las jugadas fue él mismo quien fue moviendo los hilos para conseguir el apoyo de Moscú fue él porque veía en eso precisamente tener más apoyo más confianza por parte de los rusos entonces él calculó incluso cuánto iba a afectarle eso frente a los países no alineados las críticas que iba a recibir y cuánto le iba a afectar en sus relaciones con Estados Unidos que estaban a punto de coger otro rumbo a modo recordatorio eso que hoy insisten 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 miren lo que nos hacen los americanos que hace Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo señores aquí está la respuesta la respuesta la tenemos aquí Cuba se prestó para invadir un país en ese momento ya soberano pero en ese momento en ese momento ya habían ya para el año 1978 había más de 20.000 25.000 cubanos en Angola y habían más de mil muertos pero habían cubanos en la República del Congo había cubanos en Zaire en Mozambique en Etiopía en Etiopía en toda la periferia africana habían tropas cubanas de manera establecida establecida o subrecticiamente es decir escondidos allí como asesores como hogar pero habían tropas cubanas en todos estos lugares en Etiopía ocurre que no solamente se trataba de efectivos militares de presencia militar en el país que participó en todo lo que fueron los combates y demás sino también la parte de la presencia civil en el país un problema que estaba ocurriendo en ese tiempo fue que tanto cubanos como soviéticos se hicieron cargo de los principales ministerios en Angola estaban configurando la vida nacional angolana a imagen y semejanza del modelo soviético esto creó descontento por supuesto estamos hablando de importar un modelo completamente foráneo algo totalmente advenedizo en un país y por supuesto que entre los angolanos eso creó descontento exactamente lo mismo ocurrió en Cuba el modelo soviético el estilo soviético de trabajar todo el sistema de funcionamiento centralizado soviético no tenía absolutamente nada que ver con la vida cubana pero Castro tranquilamente vino y lo impuso y allá vinimos los cubanos y lo aceptamos como conderos pues en Angola ocurrió eso creó dificultades eso creó descontento entre la población angolana de hecho se sabe a través de estos informes de la CIA que Neto a Neto le hubiera gustado tener menor presencia cubana tanto militar como civil pero no tenía opción de hecho ya había caído en el juego de Castro le invadió el país lo conquistó y lo tenía ocupado tanto militar como civilmente tenía el control en general del país y a esa poco se podía hacer en ese momento efectivamente mira aquí estoy mirando un documento que nos dice de los primeros momentos de la de los primeros momentos en Angola dice que entre mayo y junio del año 1975 comienzan a llegar los militares angolanos mayo junio del año 1975 que se tenga constancia dice este analista que se tenga constancia pero creemos que desde mucho antes ya entramos y septiembre ya se piensa en enviar tropas de manera objetiva vamos a mandar tropas agosto septiembre en octubre y los primeros momentos de noviembre que es cuando ocurre el encontronazo ya en Angola habían tropas militares establecidas lo que estábamos hablando antes lo que estábamos hablando antes es decir más de cinco meses antes de comenzar el encuentro entre las fuerzas opositoras ya los cubanos estaban metidos en Angola ya los cubanos estaban metidos en Angola y lo más interesante de todo es que Castro siempre por supuesto distorsionó la realidad de eso y la visión de los cubanos que nacimos y crecimos viendo el fenómeno Angola nos pretendía mostrar como que eso era algo completamente normal en Angola existía todo un puesto de mando había generales dirigiendo la guerra las guerras de Angola había generales en el norte había generales en el sur todo tipo de pertrecho militar y civil o sea Angola se convirtió en un tiempo por un espacio de 20 años como tú mencionabas en una colonia de Cuba era lo más normal del mundo enviar tanto militares como civiles a Angola y no solamente se trataba de enviar maestros para ayudar en el proceso de alfabetización de los niños angolanos eso está muy bien eso es algo muy loable si la intención hubiera sido realmente ayudar pero en última instancia ya entrando en la fase de la conclusión del programa recuerden que el interés de Castro jamás fue ayudar al pueblo angolano había muchísimos recursos naturales y minerales en ese país que los ojos de Castro estaban puestos desde hacía tiempo y una pista que nos lleva a pensar que eso iba por ahí es la insistencia de Castro de decirnos siempre que Cuba no fue a Angola detrás del petróleo angolano el oro los diamantes los recursos que Cuba fue solamente a brindar ayuda que de Angola no fue para Cuba absolutamente nada y los que vivíamos en Cuba en la década de los 80 e incluso la década de los 90 sabemos que los barcos iban llenos de un tipo de recursos hacia allá y hacia atrás venían con otros recursos además de los depósitos en cuentas bancarias estaba recibiendo Fidel Castro por esa generosa ayuda que estaba al pueblo angolano ¿Queda algo más adicional? Yo creo que sí pero mira mira del presupuesto cubano del presupuesto que venía de Rusia hacia Cuba no estamos hablando del dinero y de y de los y de la técnica militar que le daba Rusia directo o la Unión Soviética directamente a Cuba y a Angola para la aventura para la aventura de Castro no estamos hablando del dinero del que hablamos en otra columna de ese dinero que pasaba por Cuba si Castro destinado a Angola 45 millones de dólares anuales 45 millones de dólares anuales destinado a Castro a Angola ya en un momento y lo demás en un momento y lo demás porque recibía mucho más no no estamos hablando del que él se sacaba de su bolsillo pero que venía luego en forma de diamante petróleo oro pero ese era el que él se sacaba de su bolsillo este analista que yo tengo aquí delante te está haciendo un cálculo global de cuánto costaban los hombres de cuánto costaba el transporte de cuánto costaba si esto es un cálculo global esto no es un dinero que él produjese esto es un dinero que venía del campo socialista entraba a su bolsillo y él lo ponía para Angola y luego regresaba en la forma en que hemos dicho ya incluso incluso este analista es muy interesante este informe porque este hombre esto es un informe del año 1978 el año 1978 porque este hombre incluso nos está diciendo 78 este hombre incluso nos está diciendo que a partir de Angola que a partir de decir te dice hay dos grandes momentos en el declive económico cubano uno es la zafra del 70 y el otro es Angola a partir del momento de la invasión a Angola entonces le llaman así invasión Angola comienza todo el declive de la industria de su carrera cubana este es el momento de partida del declive de la industria de su carrera cubana este hombre lo plantea así porque según él también plantea dice Castro apostó a la industria de la guerra y perdió perdió en efecto porque mantener la industria de la guerra él iba a necesitar de de quien lo estaba manteniendo de quien le estaba suministrando el armamento no se nos puede olvidar que ya para el año 1985 1986 o sea 10 años después de la invasión de Angola ya en la Unión Soviética se estaba viviendo la llamada perestroika la glasno o sea ya había un proceso de desmantelamiento del sistema comunista en la Unión Soviética que ya dejaron ya de apoyar las guerras internacionales es que tanto es así fíjate que hay dos cosas que coinciden lo siguiente coincide la retirada de las tropas cubanas de Angola con la caída del campo socialista la retirada total de las tropas cubanas en Angola ocurre en el año 1992 ya está entre el año 1987 y el año 1992 en esos cinco años se comienza a hacer la retirada vamos a decir que por escalas de las tropas cubanas año 1987 en el 89 se cae el muro de Berlín pero en el año 1992 se da la retirada total de las tropas cubanas en Angola coincide exactamente con la caída de la Unión Soviética es que para ese momento José Eduardo Dos Santos que era el dictador de turno ya no necesitaba en absoluto de las fuerzas militares cubanas de hecho ya en ese segundo quinquenio de la década del 80 ya la presencia militar cubana era más que todo era un estorbo ya era un ejército de ocupación efectivamente hay algunos documentos por ahí ya que hablan de las negociaciones que estaban corriendo por debajo de la mesa pidiéndole a Castro que sacara las tropas de Angola ya no había guerra o no la guerra que Castro había estado librando en la segunda mitad de la década del 70 sí pero bueno eso vamos a dejarlo sí 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 de eso hablaremos en otro episodio vuelvo a preguntarle otra vez algo más para decir en este programa de hoy o seguimos dejando algo para otra columna uno Fidel Castro invadió Angola eso es un hecho uno Fidel Castro invadió Angola dos las intenciones fueron meramente económicas fueron invasión al petróleo a las riquezas naturales de Angola y tres Fidel Castro invadió intervino en un conflicto que era totalmente interno no tenía nada que ver con nadie era un conflicto de los angolanos es lo que hay ahí están las pruebas es lo que hay ahí es lo que hay ahí está todo bueno pues nada gracias por la paciencia gracias por llegar hasta aquí gracias por suscribirse al canal gracias por los comentarios que nos dejan y por supuesto por estar y recuerden siempre recomiendenle lo que estamos haciendo a amigos y enemigos y siempre aunque lo digo un poco en broma es en serio recomiendenselo a los enemigos los enemigos son esos que están convencidos de que Fidel Castro fue un santo y de que todo lo que hizo Fidel Castro tenía una razón de mucho peso y la historia la historia real no la que ha contado el castrismo es completamente distinta pues gracias hasta la próxima columna y adiós hasta luego no la que ha contado no la que ha contado no la que ha contado